Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ahí está! ¡Déjate de joder! ¡Esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol! ¡Ay sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡Esto no descorchamos! ¡Los cronistas de Momo! ¡Y los cronistas de Momo! ¡Aplaudimos con todas las ganas! ¡Y recibimos y disfrutamos a Murga! ¡Tutte y Conga! ¡Hala, hala! ¡Aplausos! 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 A festejar la truta y conga va a presentar lo que pudimos armar Y para empezar, esta es la propuesta, esta, 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 esta Otro teo que se nos abre, una puerta sin rejas que nos permite entrar A este nuevo mundo lleno de nudos para desatar Y este camino nosotros lo elegimos para nuestra historia contar Lento fue, como empezó Pocos ensayos y un coro espantoso, dale Marcos contáselo Hola a todos, mi nombre es Marquitos Y cuando entré al hamburguesa yo no entendía ni la señal del director Parecería que con todo este tiempo todavía no lo aprendió A lo que salga nos estamos jugando a que se fume nuestra canción Y con las ruedas girando, vimos caminando a este gran murgón Que está esperando allá abajo del escenario Ay, qué grande el sol Y no cuesta coordinar y no se entiende lo que decimos Yo a final de vos Recomendamos que aprovechen a vernos porque nié Pero pasamos a menos que los jueces guiñó guiñón Llegó la tute Por presta atención que se presenta la tute con la Llegó la tute La estoy teniendo yo porque somos una poronga Se fue a la mierda La tute Hola ¿Dónde estamos boludo? Ay, no sé Yo te dije que no había que venir por acá ¡Ay no, pará! ¡Una araña! ¡Una araña! ¡Sacate! ¡Sacate el zapato y matala! ¡Sacate el zapato y matala! ¡Hola extraños! ¡Ay, menos mal que llegaste! Resulta que estoy con mi amigo acá. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Bienvenidos a la isla Cangüelo. ¿Cangüelo? Cangüelo. Según la regla de la cadena española, dices el sinónimo de miedo. Ah, y bueno... Yo antes era como ustedes. Así, un pobre infeliz. Pero no somos infelices, mirá que no. Un pobre infeliz. Hasta que llegué aquí, a esta isla maravillosa. Y es la maravillosa donde me encontré con todos los miedos. Todos los miedos de la humanidad, todos los miedos que se puedan imaginar, se encuentran aquí reunidos en esta isla. Pero yo, de tanto convivir con ellos... ¡La superé! ¡La superé! ¿Y cómo hiciste eso? ¡Ah! Como ustedes van a ser ahora. ¿Nosotros? Ustedes van a ser... ¡Ustedes! ¡Y todos ustedes a partir de... ¡Ahora! Bueno, ¿qué te pasa, boludo? No, para... Soy una estrella del mar. Tata, mejor contanos cómo hiciste para llegar a esta isla. ¡Ah, bueno! Cuando náfragó mi hermoso velero en la isla Cambuelo, me encontraba desamparado. ¡Quería llorar! Iba rumbo al Mundial, antes de encallar. Más tiempo en la esplanada, no logra aguantar. Aunque llevó TV, se cortó la señal Y solo pudo ver la ceremonia inaugurada ¡No! ¡No es toco! ¡Bazucas! Esa mierda parecía un actor colar El tratorno que le vino luego de verla Es lo único que aún le queda por superar Impresiona lo muy relajado que está Pareciera que los miedos pudo enfrentar ¡Por qué favor! ¡En la isla Cambuelo! ¡La isla Cambuelo! ¡Pará, pará, 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 loco! ¿Somos una morga? ¿Qué somos? ¿Parodistas? No, no somos parodistas, somos una morga Vamos a cantar como una morga ¡Vamos arriba! ¿Para qué se llamó? ¡Parodistas! Llegaron, llegaron, llegaron Llegaron la tuta y ponga Queremos las manos de todos arriba Para poner una pose de espanto ¡Porque lo vamos a meter en la isla! ¡Anímese a enfilar! ¡Que Dios momo nos encoraja! ¡Está lindo pa' cruzar! ¡Ahora que la marea trabaja! ¡Solta el coraje! ¡Dale, déjate llevar! ¡Por ese viaje que te va a aterrorizar! ¡Si hay algo que nos atrae como sociedad Es en todos lados algún miedo encontrar Hay miedo que todos tienen y no hay por qué negarlo Como que no violen como a su malo gato Que se acabe nuestra vida en cuestión de dos segundos Y que las palomas vayan a conquistar el mundo Hay ciertos temores que parece que evolucionan El tiempo pasa, va mutando, no abandonan Si esto no será así que cuando yo era chiquito Le tenía miedo al cuco Y ahora tengo al cuquito ¡Ay, qué miedo tiene la gente! Ven a escuchar que nunca estará el temor ausente Si se está sintiendo valiente No se ilusionen que algo pa' asustarlo a ver siempre Que los jueces del Mundial hiciesen lo que quisieran En el fútbol nunca vi que a cuadros favorecieran Si se sienten de la que no suele ser justo el arbitraje Seguro en el Uruguayo hinchas por un cuadro grande ¡Ahora sí! Un topego cuando de la yerba veo el costo Y encima vienen a decirme que tiene plomo Si para comprar un kilo tuve que ahorrar un año Con plomo, Muraño y Mercurio me chupa un huevo ¡Yo me lo mando! ¡Gaby, Gaby! ¡Ay, niño, che! ¡Ah, pero al final no puedo decir que me chupa un huevo! ¡Ustedes dijeron poronga las... Benedetti dijo poeo, no lo honran nunca su poema ¡Vamos de nuevo, vamos! ¡Vamos de nuevo, vamos! ¡Vamos de nuevo! Un grito pego cuando de la yerba veo el costo Y encima vienen a decirme que tiene plomo Y para comprar un kilo tuve que ahorrar un año Con plomo, Muraño y Mercurio me chupa una bolita bien chiquita Yo me lo mando ¡Ay, qué miedo tiene la gente! ¡Es la lucha que nunca estará el temor ausente! Si se está sintiendo valiente No se ilusione que algo por su tal va a haber siempre Le temo a gigantes y feroces de masas humanas Que actúan como caníbales casi desquiciadas No digas estupideces, jamás va a pasar eso A menos que se le ocurra volver a One Direction Si hay algo que me da miedo estando en este escenario Es que justo se me pare y quedaré evidenciado Mira si de pibas y la gente va a estar atenta Yo la tengo pum pa' arriba y ninguno se dio cuenta ¡Ay, qué miedo tiene la gente! ¡Es la lucha que nunca estará el temor ausente! Si se está sintiendo valiente No se ilusione que algo por su tal va a haber siempre Hay quienes se benefician si con temor vivimos Y buscan que lo tengamos por sus fines mexicanos ¿Será que está ahí realmente o nos hacen creerlo? ¡Ay, qué miedo que me da no saber si tengo miedo! ¡Se quedaron asustados, eh! ¡Se quedaron asustados! Bueno, igual eso no fue lo peor, ¿saben? ¿Cómo que? No, no fue lo peor de acá Nadie se va todavía Porque todavía nos queda enfrentar nuestros peores miedos Porque no vamos a adentrar en la isla Pero para eso van a tener que elegir Ah, no Van a tener que elegir entre dos caminos Vos, pará, panza pintada, pará un cacho Pará, no ¿A mí me estás haciendo elegir? No, no, no Con las indecisiones que tengo A mí me tienen que dar un camino Decirme a dónde ir Decirme qué hacer Y yo todo bien Es algo que no me gusta y me tienen que hacer ¿Qué cosa que me calienta? Cuando me dicen qué hacer ¿Y entonces qué haces? Nada ¿Pero cómo que nada? ¡No, nada! ¡Nada! ¡No, soltame que lo mato! ¡Soltame que lo mato! Bueno, 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 ta Eh... No sé, gurises, qué van a hacer Pero van a tener que elegir algo Porque saben que de noche La isla se pone un poquito siniestra además ¿Qué camino voy a elegir? ¿Cuál será el mejor para ir? Vamos a explorar la isla Mejor elegílo vos Pensar esto no quería Me mata la indecisión La tuve toda mi vida Al sacar basura ahora Tené que clasificar Hay cuatro tachos distintos ¿Dónde la debo tirar? Los residuos separan Es difícil de hacerlo Es como diferenciar Entre larva no hay carrero Todavía no termino de descifrar Si ven a mujeres en la murga está mal Su presencia no parece muy esencial La murga es machista y no se puede negar Si ves que no llegas al bondi Lo podés dejar pasar O jugatela y correrlo Y perder tu vida No, 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 paren, 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 paren A mí no me dijeron nada de los bondis Yo a un bondi no me subo ¿Te tenés miedo de los bondis? Y claro, es el perdido Mira todo lo que te puede pasar en un bondi Yo tenía un bondi de juguete de chico Mi madre lo usaba para otras cosas Pero yo lo tenía Ahí viene 370 Si piensas subir al bondi Hay que tener mucho en cuenta Crees que el boleto es caro Es un diminuto problema Pensa el pobre policía Que no puede estar sentado A todo el bondi vacío Y el pelotudo ha parado Están los dibujos colmados Y vos ya estás por la tarde Quedaste junto en el medio Me bajo atrás o adelante Ninguna de las opciones Parece ser la indicada No importa cual sea que elijas Seguro es tremenda tranza Y si voy por adelante Pero algo no te esperabas Está todo el fotorengu Y paciente en la parada Apenas se abre la puerta Ellas suben como en manada De pronto parece que te trancaron En la bajada Desfile de viejas Y no me dejan bajarme Sigue las viejas Mejor intento por atrás Te va dirigiendo al fondo Prácticamente volando Siempre teniendo cuidado De que vos vayas punteando A todos atropellaste Mientras estaba pasando Pero tu peor momento Fue al encontrarte gritando Guarda la puerta Y no me abres de mierda Guarda la puerta La puerta sigue encerrada Guarda la puerta Que suman todos al grito Guarda la puerta Ya me pasé tres paradas ¡Solete! Ves lo que te digo Ves lo que te digo Pero no me subo más Un bondi Seguríse No es tan malo El bondi Porque aparte Es como que todos Nos unimos Un lugar Donde se unen Todas las clases sociales Estamos todos juntos ahí Y con nuestro Vao Que nos une Y que somos Una persona Porque no es tu vao Ni es mi vao Es nuestro vao ¿Por qué te pensás Que la gente Ahora en verano Cierra las ventanas Cuando llueve? Porque la gente Sabe que es nuestro vao ¿Me entendés? Sí, sí ¿Alguna vez te subiste Un bondi? No sé Sí, boludo El otro día Perdón por la palabra El otro día Voy a subir un bondi ahí El 147 Y digo Y ahí me paró Y no sabes la palabra ¿Qué le hice? ¿Qué le hiciste? Me agarré Perdón, perdón Me fui Me fui a subir Le pagué Y no me subí Ah bueno No, no Es hermoso Estar viajando acá Aunque voy Estoy parado Lo disfruto igual Y el guarda está ahí Tan alegre y gentil Cuando pago con un billete de mil La puta que te parió Aburrirte no es una opción No se necesita ni televisión ¿Qué ahora tenés? Te ve más Siempre a tu lado habrá Alguien con el celular Que no vas a poder aguantar Que no vas a poder aguantar chusmear Estoy en el bondi de paseo Bajarme yo no quiero Salvo para poder liberar Ese pedo mortal Que me tengo que aguantar Para no arruinarle el viaje a los demás Y si el trayecto se desvía Y si el trayecto se desvía Qué cosa divertida Poderse observar en los demás Esa cara de horror Y de desesperación Cuando ven la ruta extraña que agarró La 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 ¿Viste? 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 ¿Viste que no era tan malo el Omibus? Sí, la verdad que tenés razón Sí, viste, yo siento razón Porque... Porque sí ¿Y vos, papi? ¿Yo? ¿Y vos? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, amigo? ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Mi peor miedo? ¿Sí? Y bueno, aparte de que me comas la boca en este momento, ¿estás segura que lo querés? Y yo que sé, viste que ahora que estamos casi en noviembre, es verdad, tenés razón. Ahora que estamos casi en noviembre, como que se viene el verano, ¿no? Y no seguía el régimen que iba a llegar, ¿no? Igual no entiendo cómo hice la dieta de las cuatro días, cuatro días enteras de dieta. No te digo tres, te digo cuatro. Mientras no me muevas, yo contento estoy. Hoy, 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 hoy. Mientras no me muevas, yo contento estoy. Hoy, 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 hoy. Mañana, mañana. No, hoy, hoy, hoy empiezo gimnasio, sí, sí. Hoy no vamos a ejercitar, me voy al gimnasio para estar en forma. Estamos en octubre, parezco una morsa. Ya tengo teta de mujer, la dieta mucho no me resultó. Probé básicamente todas las que había, las hice todas juntas en el mismo día. No entiendo que no luce o no. Y todo más ya no clase de spinning, parece estar de moda que se te peguen las bolas. Duele la nalga, los virus se pañan, termino la clase y pasa dentro de un sauna. ¡Qué lindo! Y abajo de la bici siempre hay lo que parece el río Uruguay. Mira todo lo que puedo sudar. ¡Uh! ¡Uh! Quiero tener cada noche, nugget bajo mi almohadón. Y cada veinte minutos, pegarle su mordisco. Prefiero estar quieto en un sillón, ser sedentario a morir, que entrar en la última fase del desesperado. Terminar comprando el té chino del Dr. Min. ¿Por qué será? ¿Por qué somos así? Mentir, fingir, luego sonreír. Permito que me sofoque la inseguridad, que me atrapó y me pide vivir. Y estarán pensando los demás, si yo también los voy a ir a juzgar. ¿Cómo podré convencerte de que no hay razón, demostrar algo que en realidad no soy? Demostrar algo que en realidad no soy. Bien, bueno, esto fue lo de antes del final. Y queríamos dejarnos dos minutitos para agradecer a todos aquellos que formaron parte de este proceso que arrancó con gente de todos lados. Y a poquito se fue haciendo una barra de amigos. Gracias a todos los que fueron a recortar tela, no sé, los que compraron 18.000 pegotines para hacer estos trajes. Porque, no sé, hay un montón de gente acá que vimos reiteradas veces en un montón de cosas. Bueno, y esta fue nuestra primera vez. Esperamos que dure muchísimos años más. Y, bueno, muchas gracias a que exista una murga. Una murga es una manera de expresar lo que uno siente y lo que uno quiere empezar a cambiar. Entonces, bueno, esta murga es nuestra manera de a poquito empezar a cambiar el mundo. Así que, muchísimas gracias y queda el final. Es la isla de mi cuento. Es la vida de este hombre que con miedos en su mente Quiso sentirse valiente Es la vida de este hombre La que pongo en tus manos Este hombre, no tan hombre Está empezando a dar pasos Hay que sentirse con alas Y librarse de tus techos Como una vez Con las ganas de emprender su propio vuelo ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta tus cien verdades! ¡Canta! ¡Con la nota que te plazca! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta tus cien verdades! ¡Canta! ¡Canta! ¡Con la nota que te plazca! ¡Canta! 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 ¡Cantando serpentinas! ¡Cantando serpentinas! ¡Lalalala! ¡Lalalala! ¡Supe darme cuenta! ¡Lairairará! ¡Que es el final y estoy acá! ¡Lalala! El cofre de mis miedos! ¡Lalala! ¡Cminaba mis certezas! ¡Lairairará! ¡Cantando serpentinas! Quiero, no me dejo llevar, quiero ser mi dueño y tengo que comprobar que puedo ser yo mismo en este lugar. Cinco minutos para el final, para tu marca poder dejar, mirar contra vos mismo tenés que entender que lo único que hagas son tus propios pies. Abre tu mente y así sabrás, que no hay una oportunidad, mirar que sea ajeno, dirá que no, te pido con la mano en el corazón. Me miro frente al espejo y veo un simple reflejo que está hurgando en las sombras, rastro de todo su cuerpo y casi puede encontrarse tras un reflejo de ilusión. Supone que son señales que su hermosura trasluce. Voy a romperme todo por adentro hasta encontrar la esencia de mis huesos voy a gritarle que estoy vivo al que esté dormido quiero arrancar esa prisión voy a dejar de tapar mis oídos ser algo más que solo un ladrillo quiero dejar en tus rincones alma de colores quiero que me enseñes que es amar un día al despertar que vi pasar a un amigo que se dio cuenta que no tiene sentido tenerle miedo a dibujarse como es solo como es estoy cansado de vos se dijo claro al oído y emprendimos juntos este camino para encontrarnos de la mano cantando esta canción se va la burra de mar ya se va emocional su cantar su cantar de marzo de interminar porque seguro volverá la burra volverá a cantar va barajando melodías sin cesar la vida es un juego de azar y hoy la vamos a jugar adiós, adiós, la tute y conga adiós, adiós, se despidió y al final de esta partida ya morra dice hasta el otro carnaval y al final de esta partida ya morra dice hasta siempre carnaval hasta siempre carnaval se va la morra de mar ya se va emocional su cantar su cantar de marzo de interminar porque seguro volverá porque seguro volverá la burra volverá a cantar va barajando melodías sin cesar la vida es un juego de azar y hoy la vamos a jugar adiós, adiós, la tute y conga adiós, adiós, se despidió ya se despidió y al final de esta partida ya morra dice hasta el otro carnaval y al final de esta partida ¡Gracias!